¡Suscríbete al canal! 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 la estación ferroviaria la estación ferroviaria Cerro de la vialla. ¡Gracias! La Praça es muy bonita, no veo una gota de sol aquí. Es muy arborizada y muy bien cuidada también. ¡Gracias! Música 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 Estou saindo da cidade Música 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 Vou encerrar esse vídeo por aqui Música Eu vou pegar... Vou pegar a borra ali na frente Música Agora eu vou passar em um outro lugar Que eu vimforar um lugar Eu vou voltar para o outro Então eu encerro o vídeo aqui Música Gracias por ver el video.